¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Atención a la gente! ¡El cabrador de la guitarra con mucho gusto! ¡El cabrador de la guitarra! Nací en los árboles adorales bajo un sol abrazado. Mi hermanos en calle Cielo, vive en papel de sudar. Yo soy pro canchanía, orgullosa y confidó. Me quitaré fue mi cubana, déjate mi adoración. Y en mi coqueta te cojana, salió pendiente de un amor. Y por allá en el final se quedó mi corazón. El cerro de esa infiela, antiguo y viejo guardián, tiene un lugar en la historia. Yo soy pro canchanía, yo digo sin pretensión, soy de Baja California. Yo soy pro canchanía, rompido de corazón. Yo soy pro canchanía, rompido de corazón. Yo soy pro canchanía, rompido de corazón. Yo soy pro canchanía, y tengo tus horas. Me volví a pasear. Mi tibia es una adrenalina, siempre bañada de sol. Desde la alta rumorosa, delincuó yo mi canción, a su laguna ensalada, y en todita región. El cerro de Sentinela, antiguo y viejo guardián, tiene un hogar en la historia. Esa me tiene rata, yo soy crocachanilla, lo digo sin pretensión. Soy de Baja California, no detenyo mi corazón. Soy de Baja California, no detenyo mi corazón. Soy de Baja California, no detenyo mi corazón.